Bien, nosotros ya habíamos tocado este caso aquí en Alas 11 porque nos habíamos sentido conmovidos con la muerte de Lino, con la violencia con la cual ha sido asesinado, porque nosotros creemos en esa hipótesis que finalmente el Poder Judicial tiene que determinar si es la válida o no para culpar a quienes serían los sospechosos. Estoy ahora en compañía de Wimber y Susan Rodríguez, ambos son hermanos de Lino, y ellos han venido acá no sólo a pedir justicia, sino sobre todo a contarme que están convencidos también que Lino los está ayudando, dándoles señales. Comienzo contigo, Susan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jessica, muchas gracias por la oportunidad. Indignada, indignada Jessica porque si el juez ya aceptó que los resultados son válidos, o sea que ha encontrado más evidencias con testigos, con todo. Aceptando el juez, Jessica no quiere aperturar la denuncia, eso es lo que yo no entiendo, no comprendo. Si el juez acepta, no quiere aperturar y manda a la instancia, al poder, a la fiscalía, para que puedan ellos tomar la decisión. ¿Tú qué crees, que está dilatando este proceso? Está dilatando, Jessica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los australianos puedan ellos cambiar la escena del crimen. Eso es más que claro, Jessica. Ahora también hemos escuchado la versión del abogado Wimber en esta ocasión. El abogado señala varias cosas. Lo primero, que tu hermano se cayó haciendo un trabajo, unas reparaciones, se cayó del piso 15, que fue algo desafortunado. ¿Tú qué crees? Bueno, es una respuesta torpe porque el protocolo de necropsia sale que mi hermano tiene hematomas en la parte frontal, en la parte del cráneo, en el cien. Tiene varios golpes, tiene hematomas. Como si le hubiesen dado una golpiza. Así, y solamente ese hematoma se produce cuando una persona está en vida, no de muerto. Eso dice el protocolo de necropsia. Protocolo de necropsia. Así es. Entonces, y los peritos forenses han demostrado que la huella de zapato corresponde al departamento 1501. Es una huella fresca. Él habla de que debe haber supuestamente varias huellas, mil huellas. Sí, pero no una huella fresca. Y es una huella que está en una de las paredes laterales. En las paredes laterales y en la parte de encima. O sea, hay dos huellas, ¿no? Que hay. La parte de la planta derecha y la planta izquierda. Son dos huellas diferentes que muestra claramente aquí el perito forense. Ok. Claro. Y nadie en su sano juicio pensaría que tu hermano o puede levitar o estaba agarrado de un arnés haciendo un trabajo especial. Eso no le correspondía. Mi hermano ha luchado con su vida. Ha luchado hasta el último instante. La velocidad es de 2.19 metros por segundo. Quiere decir que a mi hermano lo han lanzado con fuerza hacia la otra torre. Terrible. Qué terrible. Y lo peor, que la fiscal ha denunciado por segunda vez a estos seis australianos y el juez que ha hecho ha devuelto todos los actuados a la fiscal superior. La fiscal superior solamente se devuelve a la fiscal superior cuando la fiscal no acusa o no denuncia. Cuando el juez encuentra que hay pruebas, entonces lo eleva a la fiscal superior. Y acá el juez no ha encontrado ninguna prueba que pueda restarle validez a lo que pide el ministerio, ¿no? No. Sí. Y al contrario. Él reconoce que hay pruebas suficientes, hay elementos, hay indicios que a mi hermano lo han lanzado. Pero ¿sabe lo peor que él hace? Dice así, que aparentemente, dada la gravedad del hecho, el imputado de los denunciados, cualquier juzgado abriría instrucción y comandoto de detención. ¿Y él no lo puede hacer esto? ¿Cualquier juzgado menos él, entonces? Menos él. ¿Cómo se llama este doctor? El doctor se llama Emilio Vigo Ceballos. Este es un juez incompetente que realmente no debería estar en el juzgado. ¿Ustedes qué van a hacer legalmente? ¿Recusarlo? Vamos a denunciarlo a este juez, Antrelogma, y pedir un cambio de juez, ¿no? Vamos a pedir un cambio de juez, porque este juez es incompetente. Realmente no merece estar en el Poder Judicial. Bien. Susan, ustedes me contaban que han logrado obtener estas pruebas, estos documentos, porque Lino mismo les está mandando señales. ¿Tú crees eso realmente? Sí, Jessica. ¿Que él no está tranquilo? No está tranquilo. Él, en sueños, nos dice, yo no quise morirme. A mí me mataron. Y en otras oportunidades, me dice, despiértate. Despiértate. No te duermas. Yo no estoy tranquilo. Y me duele bastante, porque haya pasado cerca de siete meses. Y que yo quisiera que la muerte de mi hermano no quede impune. Y no solo tú, Susan, querida, has escuchado a Lino en sueños. Tú también, ¿no, Wimber? Sí, yo, una oportunidad. Yo, este, antes de dormir le pedía a Dios que me revelen sueños y Lino me decía, yo no he querido morir. A mí me han asesinado. Hazme justicia. Entonces, yo me siento comprometido, aparte que es mi hermano, de luchar que esto sea de justicia. No se puede quedarnos solamente impune mi caso, porque hay muchas personas que están necesitando que se haga justicia. No, y nosotros que tratamos, somos un pueblo afectuoso, que tratamos con tanto cariño a los extranjeros que llegan, tampoco podemos ser permisivos con aquellos extranjeros que han cometido algún delito. Terminamos, Susan, contigo. Quiero que hagas una invitación, porque ustedes van a hacer una marcha por Lino. Y con eso acabamos. Sí, Jessica. Ahora pertenecemos a la organización Unidos por Justicia. Y estamos organizando una marcha para este 4 de septiembre. El punto de salida será a las 10 de la mañana en el Palacio de Justicia, donde haremos una primera parada en el Poder Judicial. Y terminaremos en el Congreso de la República, donde nos estarán esperando los padres de la patria. Y no solamente por el caso de mi hermano, sino por el caso de todos los casos de la organización en sí. Sí. Bueno, muchísima suerte a ustedes. Ojalá que se pueda avanzar y encontrar justicia en este caso. Gracias a ambos. Gracias, Jessica. Muchas gracias, Jessica. Nosotros, amigos, rápidamente, nos tenemos que ir a la pausa, pero Astrid les va a contar con qué vamos a regresar.